Día 445 sin peinarme Básicamente, lo más importante en un videojuego Es la kinestética ¿Qué es la kinestética? Muy sencillo La kinestética es la forma que tiene el juego De representar todas las acciones que hace El personaje que tú controlas Es decir, cómo se mueve, cómo salta Corre, dispara Conduce, trepa, cómo se relaciona Con el escenario, absolutamente todo Y esto es lo más importante Porque tú en un videojuego estás jugando Entonces eso es como la sensación al jugar La sensación que tiene el jugador cuando está controlando A la persona que tiene que controlar Es decir, cómo tú te sientes al jugar Y repito, esto para mí es lo más importante en un videojuego Porque en un videojuego juegas Si para mí lo más importante en un videojuego no fuese jugar Pues directamente no jugaría el juego, me lo vería por YouTube O directamente me iría a ver una película, una serie Lo que fuese, evidentemente Que esto es lo más importante, no quiere decir que todo lo demás no importa En un videojuego de modo historia, pues evidentemente importa La historia, los personajes, el mensaje El contexto del mundo La creación del mundo La banda sonora, súper importante En un juego competitivo que no es de historia También importa un montón de cosas Yo qué sé, la duración de las partidas La recompensa Que todo esté balanceado y no haya cosas muy rotas Importan muchas cosas Pero lo más importante en un videojuego para mí Es la kinestética Es la sensación al jugar ¿Vale? ¿Cómo sé yo que un videojuego tiene una muy buena kinestética? Una muy buena jugabilidad Una muy buena sensación al jugar Básicamente son todos esos videojuegos en los que yo entro Y sin ningún tipo de motivo Yo me pongo a hacer cosas con el personaje ¿Vale? A moverme, aunque sea O entro al Rocket League y me meto en el Free Training ¿Vale? Y... Free Training Entrenamiento, ¿no? ¿En qué voy? ¿De anglosajón ahora o qué? Me meto en el entrenamiento y me pongo a dar vueltas con el coche Solo porque mola dar vueltas con el coche Eso para mí quiere decir que la kinestética está bien hecha Entonces yo lo que quiero conseguir en este video Es decir, como una lista de juegos Que yo adoro meterme en esos juegos Y sencillamente ponerme a moverme Porque la kinestética está tan bien hecha Que mola muchísimo para que ustedes lo jueguen Básicamente en este video también yo pido un poquito de confianza en mí Porque claro, si yo te digo Este videojuego tiene unos gráficos de la super mega polla Y yo te enseño ese videojuego Tú vas a decir Oh, tenías razón Qué gráfico más bueno Pero claro, si yo te digo Este videojuego mola mucho correr por el mapa No hay forma física De que tú, si no experimentas eso De correr por el mapa en ese videojuego Sepas que yo te estoy diciendo la verdad Entonces tienes que confiar un poco en mí Que nada, que yo te digo un juego Que está guapísimo de kinestética Va, lo compras O se lo pides a tu colega al amigo Te lo descargas, lo pruebas y es una pedazo de mierda Puedes venir aquí y cagarte en toda mi familia Muy, muy, muy a gusto No pasa nada Y si alguien quiere en los comentarios Y con alguien me refiero a Kirbex y a Adri Que son los dos únicos que comentan siempre en mis vídeos Siempre en mi barco, chicos Eso, en los comentarios alguien quiere decir Mira, pues se te olvidó este juego Que mola muchísimo estar dando saltos como un loco por ahí En este videojuego tal Dígamelo de puta madre, mejor Así yo descubro juegos Porque me flipa Me flipa la kinestética El movimiento Así que nada Sin enrollarnos más Vamos con la lista, cojones Bueno, el primero estaba clarísimo Creo que va a estar hasta la miniatura No sé qué va a ser de miniatura Cállate El primero es el Spiderman que acaba de salir El dos El uno El de 2018 creo que salió Ya el movimiento era una puta gozada Tú te cogías a Spiderman Y te ponías a dar vueltas por la ciudad Balanceándote Sin utilizar el viaje rápido Vale, esa es otra Una buena forma de decir Hostia, este juego mola la kinestética Es que te pongan un viaje rápido Que la opción de Que puedas hacer viaje rápido Que yo creo que debería estar en todos los juegos de mundo abierto Porque es facilitarle cosas al usuario Pero si tu videojuego está lo suficientemente bien hecho Para mí tienes que hacer que el jugador No quiera utilizar el viaje rápido Eso quiere decir que tu movimiento en tu juego El simple hecho de desplazarse Está guapísimo Está súper bien hecho Porque si me das la opción de Ahorrarme tiempo de ir un punto A Un punto B Y no me da la gana Y voy aprovechando el balanceo O con un coche o lo que sea Es que quiere decir que el movimiento en tu juego Está de putísima madre Entonces en el Spiderman 1 ya pasaba Pues en el Spiderman 2 Pasa el triple O sea, es exactamente el mismo movimiento Que en el 1 Balancearse está guapísimo Pero tienes más opciones para balancearte Y lo haces más rápido Evidentemente va a estar bien Si en el 1 ya está bien Pues en el 2 es una gozada Y eso que yo todavía voy por la mitad del juego O incluso menos Y no tengo todas las opciones de balanceo desbloqueadas Pero ya No sé Con 5 o 6 horas que he jugado Ya me he dado vueltas por la ciudad 40 veces solo balanceándome Así que está guapísimo Vale, seguimos con los juegos de mundo abierto El Sunset Overdrive O Sunset Overdrive Me da pena como se pronuncia Es Sunset, evidentemente El rollo es ese Que esto es un juego que salió Para Xbox No me acuerdo que año 2013, 14 Creo que salió de salida Con la Xbox One La de Juan, vale Un colega mío que tiene una Xbox Y se lo sacaron a él de salida Vale, porque le gustaba mucho Básicamente después Se dejó de ser exclusivo Yo lo jugué en PC Y me encanta Es un juego Que encima el estilo artístico Está guapísimo La historia está guay Es de Insomnia también Como el Spiderman Así que tiene 250 millones de armas Súper estúpidas Que está súper divertido de usar El juego rompe la cuarta pared Continuamente Perdón que no sé hablar Está de loco Y lo mejor que tiene Evidentemente es el movimiento Tú vas deslizándote Por los cables de tensión De la ciudad todo el rato Metiendo unos saltos Que son imposibles Rebotas en los coches Te enganchas A ver, tú vas a ver Qué puta mierda El juego no te explica En ningún momento Por qué te enganchas Ni por qué te deslizas Porque no es necesario Explicarlo Me encanta Y te vas deslizando eso Y encima es un mapa Eso es un mundo abierto En el que recoger 250 coleccionables de mierda Que no le importan a nadie Y que los vas a recoger Solo porque mola ir A por los coleccionables Ya está Juegalo Está guapísimo Bueno, este es uno De mis videojuegos favoritos El Uncharted 4 Pertenece a uno De mis sagas favoritas También El Uncharted 4 Los otros tres No lo juegues si no quieres Están guays y tal El uno no ha envejecido mal Ha muerto Lo he hecho 40 veces ya Jugar eso a día de hoy Es medio infumable Hasta para mí Que me lo paso 40 veces ya El rollo es que el 4 Porque los tres primeros No cambiaron demasiado Cambiaron un par de cositas Pero salieron demasiado juntos Pero el 4 No solo tuvo un salto gráfico Muy grande Sino que Mola mucho La sensación Al mover a Nassant Drake Vale, al escalar Al moverte Al trepar Que es lo mismo que escalar Pero mola mucho también El disparar No sé que le hicieron Tío, es súper satisfactorio La sensación de disparo Pero lo que se lleva La corona, tío Lo que hace que a mí Este juego me encante Es el puto nivel del coche Del Uncharted 4, tío De verdad Soy muy frío No sea mierda A lo mejor el juego Me lo he pasado 3 o 4 veces Pero el nivel del coche En Uncharted 4 Me lo he pasado, no sé El doble Porque me acuerdo De haberme pasado el juego Saliar el platino E incluso meterme Solo a ese nivel en concreto A ponerme a dar vueltas Con el coche El coche se siente súper bien Se desliza súper bien Interactúa con el escenario De locos Siempre Esto Cuando lo jugué en directo Hace poco Mis horas Me decían todos los chicos Estuve ahí media puta hora Entrando y saliendo Del coche con Nassant Drake Solo porque tiene 200 animaciones De entrada y salida Al juego O sea, al juego Al coche Está guapísimo Y eso Me quedé dando vueltas Mediado con el coche Si no te quieres jugar Al Uncharted 4 No, es que no No hay opción Júgatelo Cállate la boca, tío Llegan hasta el nivel del coche Al nivel del coche Y les da jugar al juego Imagínese que es súper absurdo O sea, no sé si lo que estoy diciendo Mira, los Ori Vale, el Ori 1 y el Ori 2 Creo que era Ori and the Blink Forest Y el 2 es Will as the Wish Vale, estos son Un Metroidvania En 2D Creo un lateral Súper mega ultra Hiper precioso A nivel visual Y el 1 está bien El 1 está guay Tú lo juegas y dices Tío, como mola el movimiento El 2 Es 55 veces mejor Vale Es una salvajada O sea, si el 1 ya te movías Y estaba guapo y todo el rollo Yo siempre que he jugado el 1 Me lo he pasado varias veces Siempre que juego el 1 Lo que hago es ahorrar La mayor cantidad de puntos posible Para desbloquear el triple salto Porque es súper satisfactorio El triple salto Pues tú imagínate en el 2 Que no solo tienes triple salto Sino tienes un puto gancho Vale Tienes un dash Vale, o sea Ya era súper satisfactorio Moverte en el 1 Pues en el 2 tienes mejores gráficos Que yo no sé cómo mejoraron Eso hicieron bonito Lo que ya era bonito O sea, más bonito todavía Hicieron más satisfactorio el moverte Tienes un dash para ir más rápido El mapa es más grande Tienes un gancho Tienes 200 millones de cosas más O sea, juegan los Ori De verdad Encima son La banda son las preciosas El juego es precioso Y la movilidad es increíble Yo siempre lo digo El día que yo me dedique 100% a esto Me voy a hacer un speedrun Del puto Ori 2 Me la apela Vale, vamos con otros juegos Que son dos también Que el primero es una bomba Pero el segundo lo mejoraron muchísimo El Doom, ¿vale? No todos los Dooms Sino los spin-offs estos que sacaron El Doom de 2016 Y el que después sacaron en 2020 Es lo mismo con Ori El Doom, el primero El de 2016 Guapísimo La sensación al disparar La sensación al tú sentirte Un puto monstruo, ¿vale? Al decir Estos demonios No estoy yo contra ellos Son ellos contra mí Pero estar No sé Enchorizado, envenenado Como diría Day No, o sea Estar pero De locos En el 1 Llegas al 2 Que los sacaron 4 años más tarde Y eso multiplicado por 50 En el 2 tienes Una puta escopeta con gancho O sea Yo no sé A quién se le ocurrió Hacerle una escopeta con gancho En el Doom Pero Le pagaron poco No sé lo que le pagaron Pero le pagaron poco Que si una escopeta con gancho Que si encima en el 2 O sea, en el 2 Bueno, sí En el Doom de Terran Se llama En el Doom de 2020 Tienes un par de niveles de parkour Que es tan guays, tío O sea, no son la polla No es el mejor del juego Pero está guay Entre masacre y masacre de demonios Que te pongan un nivelito ahí De parkour Para disfrutar un poquito del movimiento Que lo bueno es disparar Y cargarte a 50 bichos al mismo tiempo Pero un nivel de parkour Se agradece, tío Entre matanza y matanza Está guay Así vas aprendiendo a moverte Y eso después hace que En los combates te muevas mejor Entonces el triple es satisfactorio Juega en el Doom Si no quieres jugar Esto es como con el Ori Si no quieres jugar el Ori 1 Vete al 2 directamente Y si no quieres jugar el Doom de 2016 Vete al Eternal de 2020 directamente Esto no sepa que lo meto en la lista Todo el mundo lo ha jugado GTA V ¿Vale? Salió hace 10 años Lo ha jugado hasta tu abuela Eh... Salió hace 10 años Y sigue siendo satisfactorio Moverte con el coche Por el puto mapa Y conducir Así que nunca es tarde Para meterte ahora mismo Mientras estás viendo este vídeo GTA V Y te van a dejar un par de vueltas Con el coche Ya está Está demasiado bien hecho El caminar normal No, el caminar normal Es una mierda Sobre todo por interiores O sea, tú Tú estás caminando con Trevor Dentro de una casa Y te comes 45 paredes Pero con el coche Vos Vos Yo me acuerdo Cuando te ponían la típica misión A tomar por culo Para arriba Que tú estabas en la casa de Michael Y tenías que ir a la de Trevor Ahí 10 kilómetros de mapa Me la pela Te pones los islos FM Porque no he escuchado Otra emisora de radio En... No sé Las 200 horas 200 no tengo más horas Al puto GTA V Tengo el platino Chicos No sé si lo sabían Vamos al siguiente juego Que me estoy enrollando ya Pues yo creo que el vídeo Se me está dando un poco demasiado Pero... Yo creo que antes de irnos Tenemos que mencionar Al mejor sistema AMLE Que se ha hecho nunca En un videojuego El Sekiro ¿Vale? Y mira que sencillo O sea Es... Son tres botones Atacar Esquivar Y bloquear Y el de esquivar Que así lo utilizas Porque estás en Sekiro Vas a hacer parry a todo Pero es el mejor sistema de combate AMLE Que yo he visto nunca en mi vida No tiene puto sentido No, pero es que lo jugué una... No, pero lo jugué una vez En la tierra es plana Lo jugué una vez Y... Y le metí 10 horas Y me reventaron El juego es una mierda Date otra oportunidad Por favor Cuando de verdad conectas Con el sistema de combate de Sekiro No hay mejor sistema de combate AMLE Nunca Yo por lo menos no lo he visto Y si alguien lo ha visto Que me lo ponga en los comentarios Porque me meto ese juego Hasta por el culo Básicamente Bueno, y para acabar Esto es como una especie De doble recomendación Porque iba a recomendar un juego En primera persona de parkour Y evidentemente El primero que se te viene a la cabeza Siempre es el Mirror's Edge Porque es como el que inventó eso No, no lo inventó Pero es como súper famoso El de 2008 Vale Y está guapo Muy, muy guapo de hecho Y lo que mola en el Mirror's Edge Es como el flow este De hacerlo todo el tirón Meterte 50 saltos seguidos Correr por la pared Esquivar balas De todo Del tirón El rollo es que Tiene dos problemas Primero el juego es corto Que eso en sí mismo No es un problema Pero si puede haber un juego Que lo haga igual Y sea más largo Pues mejor Mejor es diversión Y el segundo Que si es un problema de verdad Es que el juego Tiene niveles de disparo Que son una pedazo de mierda Y están horriblemente mal hechos Es en plan Mira el juego Mola y el parkour Podrías haberme hecho Un juego de parkour solo No tienes que meter disparos Obligatoriamente Pero bueno En vez del Mirror's Edge Que también lo puedo jugar Que está a 4 duros por ahí Júgate al puto Dying Light Vale Que es un juego En primera persona De parkour Con zombies Está guapísimo O sea Ya el parkour solo de por sí Está increíble El combate cuerpo a cuerpo Con los zombies está bien Es un buen añadido Pero Dying Light Tiene una cosa Que a mí me encanta tío Es que tú estás a lo mejor A la primera mitad del juego No sé cuántas horas Le has metido 10 a lo mejor o 15 Estás ahí acostumbrado Ya te acostumbraste Al sistema parkour Estás súper guapo Súper satisfactorio Llegas a mitad del juego Y te dicen ¿Te gustaba el sistema parkour? Toma un gancho No, no Ey Toma un puto gancho Y a mamarla Y si ya está guapísimo Ponerte a saltar como un loco Por dos tejados Pues tú imagínate Con un puto gancho En plan Está increíble bro Está puto increíble Yo me lo he pasado como 3 veces Por lo menos el juego Mola mucho Y nada Seguimos sin saber despedir Vídeos aquí Así que vete a tomar por culo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.